Fue una jornada electoral, la del pasado domingo, ordenada, cívica, armoniosa, que demostró a los mexicanos mismos que tenemos esta vocación democrática y que cada cierto tiempo nos damos el espacio para reflexionar sobre las distintas propuestas y los actores o los personajes que compiten por cada elección para realmente elegir de manera mayoritaria a quién confiar las distintas responsabilidades. Yo quiero nuevamente, como lo hice en el mensaje que externé el pasado domingo, reconocer la participación de todos aquellos que jugaron en esta competencia política. Unos ganaron, otros perdieron, pero todos acreditaron al final de cuentas la vitalidad de nuestra democracia, una que hemos venido fortaleciendo y que es para bien de México, porque realmente permite que una sociedad que en esta jornada se expresó de manera amplia, con un nivel de participación entre el 63 y el 65% de los electores acreditaron su interés por realmente con su voto decidir quiénes serán nuestros próximos gobernantes para los siguientes años. En el caso muy particular de la elección de la Presidencia de la República, hay claramente un ganador, un virtual ganador que fue reconocido por las demás expresiones políticas y por un servidor. Como Presidente de la República, reconocí y reconozco quién obtuvo una victoria clara, contundente e inobjetable. Con quien me reuní el día de ayer en un espacio de encuentro respetuoso, cordial y poder haber trazado ya una ruta que nos permita una vez que se declare la validez de la elección y que reciba su constancia como Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, nos permita a partir de ahí trazar este proceso de transición y de entrega entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y creo que eso genera un espacio y proyecta certidumbre hacia el exterior, hacia los mexicanos mismos, que en un proceso cívico, en un proceso de respeto y en un proceso ordenado podamos hacer esta transición. Eso es justamente lo que ocurrió ayer en el encuentro que sostuve con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganador virtual de la elección presidencial o ganador auténtico y que habrá de recibir su constancia, seguro estoy, en las próximas semanas. Y dejando muy en claro y dejando constancia y voluntad muy comprometida de parte del gobierno de la República de tener toda la disposición para con él y para con sus colaboradores para poder realmente empezar e iniciar este proceso de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Así son las competencias en el ámbito deportivo y en el ámbito de la política. Y a final de cuentas deben dejar cada una de estas competencias la satisfacción de haber podido participar en ellas, en la responsabilidad que cada quien tiene, como la que tuvo el gobierno de garantizar un ambiente ordenado, de tranquilidad y de paz, para que tuviera lugar una jornada política y electoral ordenada, cívica y tranquila.